Hola, nos encontramos acá en el sector de la Ribera Ñuble y estamos aquí con alumnos de octavo básico de la escuela F179 de la Ribera. Y estamos ahora en el proyecto del Viru Anto. Encuentro el proyecto muy motivado porque queremos una ribera mejor y un ambiente más limpio. Nosotros tenemos un proyecto donde vamos a poner basurero, carteles, vamos a motivar a nuestros vecinos y a nuestra comunidad. Yo encuentro acá una opción de aprendizaje para todos, que sepan qué es el Viru Anto y cómo prevenirlo. Esta parte es donde la gente viene, los turistas vienen a vacacionar y nosotros como comunidad nos tienen preocupados. Porque no depositar la basura donde deben y tampoco hay donde para depositarla. Por ejemplo, la queman, la botan por donde ellos quieren. Entonces, también generan un mal ambiente. Buenos días, nos encontramos acá en el sector de la Ribera Orillas de Río Ñuble. Y bueno, estamos haciendo ejecución del proyecto, ¿cierto?, contra el Viru Anta. Para eso nos encontramos con el profesor encargado aquí de los alumnos que nos va a dar su opinión, ¿cierto?, con relación a lo que significa este proyecto para los alumnos. Bueno, la verdad que ha sido algo bien impactante para nosotros como escuela. Para los chicos, porque si bien es cierto, nosotros más tiempos anteriores teníamos las intenciones de poder hacer esto mismo que ustedes están haciendo ahora. Y gracias al servicio de Salud Ñuble nosotros podemos, y gracias a ustedes por la gestión que han hecho en nuestro establecimiento, en nuestro sector. Porque si bien es cierto, nosotros acá recibimos muchos turistas en el transcurso del verano. Exactamente. Y la mayoría del turista es el que no se lleva la basura. Quizás por un tema de cultura o quizás por un tema de donde no depositarla. Claro. Pero ya podemos descartar uno que es donde ya van a tener ellos donde depositar la basura. Gracias al proyecto que ustedes están ejecutando. Nosotros acá, con toda la comunidad, como ustedes pueden ver, nos acompañan también la gente adulta del sector, que siempre han estado apoyando cualquier tipo de iniciativa que va en beneficio de nuestra comunidad, porque es la escuela de Rivera de Ñuble y todo lo que ustedes ven, su lindo entorno, su pulmón verde que tiene este lugar exquisito. Este lugar es muy bonito y muy concurrido. O sea, he visto que mucha gente viene para acá y bueno, y lamentablemente siempre ha existido, como en todos los lugares, el tema del problema de la basura. Creo que con esto estamos zanjando dos problemas. O sea, mantener limpio la zona, mantener muy limpio el lugar y lo otro, evitar, cierto, a través de la acumulación de basura, la presencia de roedores que ocasionan enfermedades, como lo más frecuente, cierto, el viruante, que estamos en una zona muy de alta cobertura de enfermedad por viruante. Así que estamos felices de estar concluyendo este proyecto acá. Agradecemos también la participación de ustedes, agradecemos la participación de la dirección de la escuela, de los alumnos también, cierto, y toda la gente que nos apoya, porque, vuelvo a reiterar, encuentro que es un proyecto muy lindo que da beneficio a todos en general. Sí, yo, bueno, para finalizar también, yo igual quería agradecer en nombre de toda mi comunidad educativa y también, pues, quiero decirlo de toda la gente del sector, porque es un gran aporte que ustedes están brindando hacia nosotros y todo va apoyando, cierto, el desarrollo de la comunidad, tanto escolar, como adulto, en general. Así que muchas gracias al Departamento de Salud por esta gestión. Ya, pues, muchas gracias a usted también por apoyarnos. Y muy bienvenido, y cuando quieran... Bueno, sé también que durante lo que, mientras esté la temporada de los alumnos, ellos igual se comprometieron a mantener estos basureros en buenas condiciones y lo otro súper importante es el retiro frecuente de la basura. O sea, estos basureros van a ser frecuentemente retirados de su basura para que no se acumule basura en este lugar. Bueno, nos encontramos ahora con la señora Elvira Vázquez. Ella es de la comunidad acá de Rivera, representante del adulto mayor acá, y nos quiere dar su opinión con relación al proyecto Elvira Vázquez. ¿Qué le parece a usted, señora Elvira? Cuénteme. El proyecto de la basura, porque, como le digo antes, ya en todas partes, este basarrato que se esconde, se... Este ratoncito. Y ya, no está. Entonces, este proyecto se ha enganado porque hacía mucha falta. Para que la gente no se queje que no hay basurero donde va a estar la basura, ahí le instalamos los basureros, ¿cierto? Tenemos dos basureros aquí y vamos a instalar uno allá en el sector de... De ayuda de la vida, en el puente, en el puente. Gracias, señora Elvira, porque hacerse presenta aquí en el lugar, pero ustedes les agradecemos de verdad que nos haya acompañado. La yo hago, ¿no? Hola, soy Cain, soy alumno del octavo año, y nuestro proyecto es sobre dar una charla a la comunidad sobre el ANTO. Porque aquí ya han habido tres casos, entonces es mejor decirse a la comunidad. Hola, mi nombre es Nayaret, soy de la Escuela G104 Monte Blanco, y vamos a dar una charla sobre el Viroanta. ¡Monte Blanco! ¡Monte Blanco! Esto se trata de lo siguiente. Resulta que el Servicio de Salud Yule, que está ubicado en Chillán, solicitó a todos los octavos básicos, pero principalmente los lugares donde han habido casos de Viroanta. Que ustedes saben, ¿cierto? Que aquí en este sector hubo tres casos, de los cuales uno tuvo consecuencias fatales, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer una actividad con los alumnos de octavo básico, de la escuela rural. Ellos, los alumnos de octavo básico, ¿cierto? Prepararon una actividad, esta charla, que es una charla educativa, ¿ya? Que tiene la función de informarles a ustedes de las medidas contra el Viroanta, ¿ya? De lo que significa el Viroanta y de lo que puede provocar el Viroanta, ¿ya? Entonces, ellas con mucho entusiasmo, ¿cierto? Prepararon el material, ¿ya? Y ahora hicieron esta disertación para que ustedes aprendan. ...con un pañuelo o mascarilla. Proteja sus manos con guantes de moma o blanco. No realice actividades al aire libre en horario nocturno. Ventile 30 minutos las habitaciones o los recintos que hayan permanecido cerrados por la villa. Bueno, el Viroanta y el Viroanta y el Viroanta son los derechos humanos. Bueno, el Viroanta es una de las preguntas y las cosas que nos han hecho. Y entonces, vamos, que es un punto de la villa. Y nosotros vamos, porque tenemos que verlo. Bueno, el Viroanta es un punto de la villa, Hay que tener precaución, si nosotros vivimos en el campo, tener las bodegas limpias, ventilar las bodegas 15 a 20 minutos, desinfectar, si la bodega está alrededor de un canal o lo que sea, limpiar, quemar la basura, estar en los recipientes cerrados, cosa que el viejito no entra y no actúe. Como todos sabemos que es un ratoncito muy chiquitito y él actúa en mala noche porque es bien vergonzoso. Inclusive acá en el colegio hubo un tema, así vino el Cerenis de Salud de Concepción a plantear eso. ¿Y qué más les puedo decir? Pues chiquillo, eso. Gracias. No hay alimentos, aquí hay puro olor de limpio. Pero en cuanto a que amo aquí. Aplausos. 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 Aplausos.